Bueno, en este caso se puso muy de moda un sistema que ustedes chicas hacen las uñas y ponen adentro de un aparatito. Florencia llevaba dos años y medio haciéndose las uñas así cada 15 días. Notó que una uña se le puso verde y cuando le hicieron el tratamiento descubrieron que se trataba de, a ver si lo digo bien, carcinoma, está bien dicho, ¿no? Sí, correcto. Y ahí comenzó el debate si esto es bueno, malo, poner las uñas como exponen... Acá me dice Nati, ¿yo me lo hago? ¿Vos también? Sí, yo me lo hago. ¿El sistema ese? Sí, sí. ¿Pero qué es? ¿Un secador? ¿Eso? No, eso es una luz. Ahí están, estamos viendo las imágenes, una lámpara con luz. Es parecida a la lámpara y qué ventaja tiene sobre el esmalte común. Y la ventaja es que cuando te terminas de hacer, ya están secas. Se echaron. Es otro material, no es un esmalte común. La lámpara es parecida a la que cuando van a la... A la cama solar. Bueno, justamente. Que también hay un mito, una realidad. Vamos a aprovechar que estamos conectados con el... Está el doctor Gabriel Brauch, subjefe de dermatología del hospital. En el hospital italiano, bienvenido, doctor. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por venir usted. Gracias. Usted fue el que descubrió justamente esta noticia y usted fue el que le descubrió ese carcinoma del dedo. ¿Qué tenía, una uña mal, Florencia? Claro, de los 10 dedos de la mano, una sola uña afectada, despegada y con un cambio en la coloración. ¿De color verde? Sí, sí. Y bueno, había hecho varios tratamientos. Obviamente por descarte nos quedaba solo hacerle una biopsia para saber qué tenía en realidad. Y eso fue lo que hicimos. O sea, eliminamos la uña, le quitamos la uña. Le hicimos una biopsia y ahí se confirmó el diagnóstico, como vos bien decís, un carcinoma espinocelular. Doc, en el dedo, o sea, el problema, abajo de la uña es abajo de la uña. En la yema. No, 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 no. La base de la uña. Claro, es algo que se llama lecho ungeal. ¿Debajo de la uña? En el dedo. Lecho ungeal que es donde descansa, entre comillas, la uña. ¿Y por el peligro de seguir corriendo por el cuerpo? Bueno, doctora, esto me parece importante que nos abre la cabeza a todos. Más allá que el tema puntual de las uñas es algo que se está usando, está en auge. Creo que somos, esto pasó hace muchos años que se vienen usando. Pero creo que hay un auge y hoy, actualmente, pasa a todos los lugares que hacen uñas y están repletos. Entonces está bueno concientizar, pero también para tomar conciencia de los controles. Si esta mujer no tenía una mancha en la uña, no iba a verlo usted. Claro, claro. Obviamente eso hubiera retrasado el diagnóstico, por suerte, y ampliando un carcinoma in situ, que fue el caso de la paciente, tratado a tiempo, diagnosticado a tiempo y tratado a tiempo y tratado correctamente, digamos, no hubo, y te respondo a vos, la posibilidad de metástasis. Pero esto, librado a su evolución, es un tipo de cáncer que puede dar metástasis. ¿Tiene algún tipo de tratamiento? Sí, sí, se operó esta paciente, se hizo algo que se llama cirugía micrográfica o cirugía de Moss, donde se retira todo el tumor, tratando de dañar lo menos posible el tejido donde asienta el tumor. Claro. Digamos, había, digamos, hecho una interconsulta con un traumatólogo que le había propuesto amputar el dedo. ¡Oh! Bueno, bueno, por favor. Entre eso y lo que se hizo, por suerte... Perdón, está confirmado que, no sé cómo se llama este aparato, el secador de uñas. El secador de uñas. ¿Está confirmado que provino del secador de uñas? No, confirmado no. ¿O no se puede saber? Confirmado no. Porque obviamente, si no... Pero sí hay varios... Perdón, le respondo a Pablo. Pero sí lo que... Hay varios reportes, no es el único caso. Probablemente este sea el primer caso nuestro acá en la Argentina, reportado. Pero hay varios reportes a nivel mundial de carcinomas asociados a lámparas de secado. En este caso, doctor, perdón, la paciente que usted atendió iba a hacerse las uñas, las manos, cada 15 días. Se las quitaba y se exponía a UV cada 15 días. ¿Y eso es mucho o poco? Yo hasta a veces una vez por semana. ¿Te exponés una vez por semana? Sí. Bueno, una vez al mes. Pero digo, no, esto no quita que tengo la conciencia de hoy, ya, no sé, no me importa. La noticia esta me choqueó, digo, yo con todo lo que cuesta dejé de fumar por lo que uno expone su salud, porque es cancerígeno, ¿por qué hacerlo? Exactamente, digamos, y comparando con este ejemplo que vos decís, o tomar sol, no es lo mismo tomar 5 minutos de sol que una hora, no es lo mismo una vez por semana que todos los días. Digamos, cuanto más me expongo al factor predisponente o disparador, cigarrillo, alcohol, tabaco, cualquier efecto nocivo de esas sustancias, aumenta el riesgo. La idea es minimizar el riesgo. ¿Cómo minimizo el riesgo? Desminuyendo la exposición. En lugar de ir todos los días, una vez por semana, cada 15 días, hacer una vez por mes y retocarla en casa con otro... Perdón, doctor, yo no me las hacía. Y mi hija me lo recomendó para que me durara, mamá, si cuando la va, si está siempre perfecta, y me fui y me las hice. Creo que fueron 3 meses. Yo empecé a notar que mis uñas abajo, era como que se iban levantando. ¿Sí? Dije, no, yo esto no me lo hago nunca más. Cuando me saqué, yo tenía hongos. Se me habían hecho hongos. Porque no se veía. O sea, mi cuerpo rechazaba, no se ve. No se ve porque te tapa todo. No se ve como está. Y vos si vas... Porque, ¿qué pasa? El proceso, esto y que me perdonen los que hacen las uñas, este tipo de uñas, cada vez que vos vas, ellos te liman, te emprolijan. Pero no siempre. Y la uña se va debilitando. Le puedo preguntar al doctor, ¿tiene que ver con ese limado de la primera capa para poder hacer el esmaltado semi? Porque hay otro, no sé, proceso que se llama capping, que supuestamente el capping lo que hace es que tu uña se proteja y te crezca. Claro. No te raspan la primera capa de la uña. Cuando adelgazada está la lámina unguial, mayor es la penetración de la radiación ultravioleta. Si yo esto lo voy a exponer, una luz ultravioleta, cuanto más finita es la protección, la capa protectora, mayor es la penetración de la radiación. Vuelvo a hacerle la pregunta, si no se hace el tratamiento de limar la uña, ¿esto es igual de nocivo? No, sería en teoría menos nocivo. Pero no imposible de que suceda. Exacto. ¿Esta misma luz es la que se usa a veces en los... En la cama solar. Claro, también en la cama solar, pero digo cuando vas al dentista, ¿también se utiliza la misma o es diferente? Claro, luz pulsada. No, no, no. No, es la misma. Luz pulsada es otra cosa. Esto depende, hay distintas fuentes de producción de luces. La IPL o luz pulsada es una fuente de producción de luces, el láser es otra fuente de producción de luces, los LED también son fuentes de producción de luces, esto aparentemente eran LED, o sea, diodos, emisores de luz, que emitían en una frecuencia determinada, que está entre los 315 y 400 nanómetros de longitud de onda, esta es una cuestión muy técnica, pero esa longitud de onda es la que está asociada a la producción de cáncer de piel. Ah, y está. Doctor, alguna pregunta. Entonces esa sería la asociación. Esa es la luz. Este caso que ustedes descubrieron, obviamente, nada, conmoción, a uno empieza a ver y se preocupa. Y usted decía que hubo otros reportes. Sí, correcto. En relación a la cantidad de gente, ¿a usted le parece que es un tema preocupante o es simplemente que llama la atención porque se repitió en algunos casos? Sí, más allá de la replicación del caso, y está bien la pregunta y lo engancho con algo que dijo Pamela al principio. A medida que aumente la cantidad de sujetos expuestos y aumente la frecuencia de exposición, obviamente van a aumentar los casos. Digamos, poca exposición, casos aislados, a mayor exposición, a mayor gente expuesta, van a aparecer mayor casos. Doctor, perdón, si hay antecedentes en la familia de cualquier tipo de carcinoma, ¿la persona que se expone a este tipo de tratamiento es más frecuente que pueda desarrollarlo o no tiene nada que ver? Sí, está muy bien la pregunta. De hecho, yo lo tengo en algún machete por acá. Una cosa es el aparato, la persona que maneja el aparato, y otra cosa es el paciente. Y esto que vos decís es así. Un sujeto genéticamente predispuesto o que tiene alguna inmunosupresión o que está expuesto al arsénico o que toma sol o que hace cama solar va a tener más riesgo. O sea, hay una sumatoria de riesgos. Olvidémonos de esto. Pongamos un infarto. Digamos, a mayor cantidad de factores de riesgo, mayor probabilidad de que suceda un infarto. Menor cantidad de factores, menor riesgo. El riesgo es una cuestión estadística. Perdón, Pamela, termino redondeo. El riesgo es una cuestión estadística. A mayor cantidad de factores, mayores probabilidades de que un hecho suceda.